Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Es cosa linda así, una cosa positiva. Comenzar bien el día, continuarlo bien al día y terminarlo con una sonrisa. Usted sabe que, a mí, Doña Rosa, Don Paco, a mí me gusta mucho contarle las cosas bonitas que pasan en 24 horas. Y una de las cosas bonitas que me pasaron ayer es que nos pusimos en el colegio, le mostraron a mi hijo la película La vida es bella. Y dice, papá, a ver, y nos pusimos a verla. Y después de la película, que en definitiva es un pretexto la película, bellísimo pretexto, hacemos el análisis y por qué le dijo esto y cuál era la intención del padre para con su hijo, cómo se superaban problemas importantes y la importancia del factor positivo, del espíritu positivo. No pienses tanto en el problema, piensa en la solución, busca la solución. Si nosotros sabemos descubrir ese secreto, que no es fácil, yo todavía no lo encontré, lo estoy buscando, pero le pongo ganas. Vamos a descubrir que el nombre de la película es correcto, La vida es bella. Y sobre belleza va este café, porque hoy hemos invitado a tomar un café con nosotros a la doctora Isabel Arguello Roca, de la clínica de medicina estética Dolce Vita. Gracias. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Teddy, encantada de estar aquí contigo. Dígame que la vida es bella. La vida es bella. Empezando por la doctora. Oh, bueno, bueno, bueno. La doctora es bella también. Muchas gracias. ¿De dónde es doctora? ¿Le puedo llamar a Isabel? Ay, sí, mejor. No, no es una falta de respeto. No, por favor, no, no, no. Te agradezco mucho. De tú e Isabel. Gracias, gracias. Te encanta. Isabel, ¿de dónde eres? Soy de Valladolid. Buena tierra. Muy buena tierra. Muy buena. Tierra de sabor. A mí me encantó Valladolid. Lo visité dos o tres veces. Lo único que no me gustó mucho fue una noche en un partido nocturno en el estadio. Hace frío en ese estadio. El estadio de la neumonía. Oh, encontré la explicación de por qué se llama así. No sentía los pies. Pero después, el frío que pasas en el estadio se ve recompensado por la calidad de la gente. Sí, somos una gente muy hospitalaria. Somos serios y bajo ese aspecto de seriedad, al final, somos una gente muy, muy, muy hospitalaria, muy buena, muy... A ver, está feo que yo lo diga, pero es la realidad. No es feo cuando dices la verdad. No, es real, es real. Y una chica de Valladolid, ¿qué haces en Alicante? La vida queda muchas vueltas. ¿Y te enamoraste también de esta tierra? No, me enamoré allí en Valladolid. Ajá. Ya no puedo volver a mi tierra, Vivi. No, cada cosa tiene su belleza, pero Alicante tiene ese qué sé yo que no te lo puedo explicar. Hay algo que te atrapa y ya, imposible. ¿Y tú? Porque tú eres doctora en... Yo soy doctora en medicina y cirugía normal, el título que te dan en la carrera. Bien. Pero una vez que llegué aquí, yo me especialicé en pediatría. Soy especialista en pediatría. Porque en el hospital universitario de Elche, entré, me formé y estuve trabajando allí 10 años. 10 años. ¿Qué experiencia te deja 10 años en un hospital? Maravillosa. Yo soy médico por vocación, no lo puedo evitar. ¿Es de familia? Es de familia. Mi familia es un poco aburrida, somos todos médicos. ¿Todos médicos? Todos. ¿Papá? ¿Mamá? Papá, no, mamá no. A mamá le hubiera gustado, pero no, mamá se dedicó a sus tareas en la casa, a cuidar de todos. Y gracias a ella hemos podido desarrollar todos nuestra carrera. Y cuando el papá es médico y mamá no, yo me pongo de pie y me saco el sombrero delante de mamá, porque hay que ser la mamá en una familia donde hay un médico. Sí, ella tiene muy, ha hecho muy bien su labor de mujer de, es la señora del doctor Arguello. Siempre escucho eso, siempre escucho eso, me suena en mi cabeza desde mi infancia, porque antes los médicos no es como ahora, que les pegan y les insultan y cosas así. Y antes el médico era una figura muy reconocida y no porque sea mi padre, pero mi padre fue, ya falleció. Era un gran cirujano y muy reconocido, no solamente por su labor como médico, sino era un hombre humilde, era un hombre increíble. Y cuando paseas por Valladolid mucha gente me para y todavía me recuerda. O sea, más por mi padre y por mi abuelo que por nosotros, ¿no? O sea, recuerdan mucho a mi padre. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Uy, Adalberto Arguello. Adalberto Arguello. ¿Y su especialidad era? Eh, no. En el mundo de la medicina, quiero decir. Mi abuelo tenía una finca, pero sus tres hijos, mi padre, mi tío y mi otro tío, todos médicos. ¿Y papá cómo se llamaba? Enrique. Enrique Arguello. Enrique Arguello. ¿Y su especialidad? Cirujano. ¿Y mamá cómo se llama? Isabel. ¿Y del matrimonio de Enrique e Isabel nacen cuántos hijos? Dos. ¿Isabel? Mi hermano mayor, Enrique. Enrique. Y yo, Isabel, mi original. Yo estoy Isabel y Enrique, Isabel y Enrique. Bien. Se siguió la saga. Sí, 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 sí. La rompí yo con mi hija. Ah, vale. Vamos a entrar en ese capítulo. ¿Y Enrique, tu hermano, qué es? Médico. ¿Especialidad? Él es APD, que ahora ya no existe, pero bueno, es titular de una plaza de médico de familia. Una vez dialogando con un médico, me dijo que el médico, antes de dar la pastillita, permíteme que lo simplifique tanto, tiene que dar la palabra. O sea, todos los médicos, aunque no lo digamos, tenemos la obligación de ser psicólogos y tener el corazón y la mente abiertas. Sí, 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 sí. Eso es ley, ¿no? Eso es muy difícil ser médico si no conoces a la persona que tienes delante y eres capaz. Hay una cosa muy bonita que a mí me enseñaron mis maestros y mi padre, porque no, cuando entra alguien en la consulta lo primero es la inspección. Mirar a la persona de arriba a abajo, sutilmente, no con desprecio, sino con mucha humildad, además. Y ver a quién tenemos delante. Si está sufriendo, si no está sufriendo. Si se encuentra mal, si se encuentra regular, si lo que tenemos delante es algo fácil, sencillo, si lo que tenemos delante es algo que es más complicado, que va más allá de un catarro, una tos o una fiebre. Porque siempre hay algo que va más allá, la inspección, la inspección del paciente. ¿Y a partir de allí lo escuchas? A partir de ahí lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando lo que me está contando, porque es el que me está diciendo lo que tiene. Yo no soy adivina. Pero, pero en tu caso, pediatra. Sí. ¿Qué haces? Veo al niño. ¿Y a los padres? Y a los papás. ¿Quién te da más información? Los dos. Los dos. Yo, el tema de... Yo tengo un gran respeto por los profesionales de la medicina, pero el tema de pediatría, que puedan coger un niño y puedan saber qué es lo que tiene, cuando no hay una comunicación verbal con el paciente. Yo me diría, ¿qué simple quieres? Para mí es magia. Y cuando digo magia, digo el respeto que tengo para lo que ustedes hacen. A ver, cuando entra un niño malito, yo que he tenido tantos años de hospital, las mamás están muy alteradas, los papás se alteran mucho, vienen muy asustados. Una simple fiebre, un simple vómito, puede acabar con los nervios de esa mamá. Entonces, la mamá, hay que escucharla muy bien, pero hay que ver muy bien al niño, hay que mirarle muy bien. Su estado de coloración, de hidratación, de estado general, hay que tener calma y explorar muy bien al bebé. Si es un bebé, si es un niño ya de tres, cuatro, nosotros veíamos niños hasta los 16 años, ¿no? Te van a dar mucha información, tanto uno como otro. Y es realmente... los niños son mágicos. Los niños son mágicos. Los niños son increíbles. Y después de 10 años en pediatría, con esta magia que te dan los niños, montas la clínica de medicina estética Dolce Vita. No. ¿No? No. Cuéntame la historia, por favor. Yo en el 97 entro en el Hospital General de Elche con mi jefe de servicio, el doctor Fernando Vargas, un gran pediatra, un gran endocrinólogo infantil, ya se ha jubilado, muy joven. Éramos un equipo de gente joven con muchísimas ganas de trabajar. Entonces empieza mi trayectoria como pediatra y simultáneamente alguien, una amiga mía, íntima, médico también, me convence de hacer la especialidad de medicina estética. Vale. Las cosas de la vida, para mí era una aventura. ¿Medicina estética por qué? Nunca se te había cruzado por la cabeza. Nunca jamás. Ya. Vale. Pues, vayamos a hacer medicina estética. Vamos a hacerlo. Sí, sí. Y bueno, pues simultáneamente en el 93 me gasté mucho dinero en especializarme como médico estético. Perdón, te hago interrupción, porque mientras tú me cuentes yo me voy haciendo una película. Sí. ¿Estabas a cargo de tu familia? Claro. ¿Doctora en pediatría? Sí. ¿Y estudiar la especialidad de...? Sí, además la estudiaba en Madrid el primer año y en Barcelona el segundo año. ¿Y con quién hiciste el pacto para tener días de 50 horas? Porque si no, el tiempo no te alcanzaba. Pues mira, mi familia no estaba aquí conmigo y yo estaba ya divorciada. Entonces estaba yo sola con mi hija. Mi hija se portaba muy bien, tenía cierta ayuda con amigas que tienen hijos de la misma edad. Y todo ello hizo mis compañeros de trabajo. También se portaron muy bien para que yo pudiera viajar a Madrid, viajar a Barcelona, con esa continuidad que requería la formación. Era una formación muy seria y presencial. ¿Y si lo vas a...? No, no por internet, ni 40 horas. Había que estar en el escenario. Había que estar allí, había que hacer exámenes, había que hacer unas prácticas que en el caso de Barcelona se hacían en la Clínica Planas. Aprendí mucho. Fue un mundo absolutamente diferente al del hospital, de la pediatría, de la urgencia, que tanto me gusta. Era algo diferente. Pero me atrapó. Me atrapó también. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en la comparación? La no urgencia es la medicina de la mejoría, es la medicina de la calma, es la medicina de lo bello, de lo natural, bajo mi punto de vista. Sí, sí, sí. Esa calma, esa tranquilidad, ese poder trabajar sin enfermedad, basándonos un poco en el concepto de belleza. Sí, esa era la gran diferencia. Un minuto tenía 60 segundos y no como en el caso de pediatría donde un minuto a veces es un segundo. Un segundo o una décima de segundo. Y tomar decisiones urgentes. Efectivamente. Era algo totalmente contrapuesto. Cambian los cristales con los que estás mirando. Claro, era algo que se podía llevar muy bien. Mi trabajo en el hospital con mi trabajo como médico estético. ¿Cuántos años invertiste en tu perfeccionamiento? Dos años. ¿Dos años? Dos años. Dos años de esfuerzo, dos años de sacrificio, dos años donde tuviste como buena compañera de equipo a tu hija, porque me imagino que ella también estuvo apoyando. Era, formaba parte del equipo. Exacto. Formaba parte activa del equipo. Tu hija, ¿qué se llama? Paula. 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 Y llegas y estás y te dedicas a esto nuevo que habías descubierto. Es un mundo nuevo para ti. Y me imagino que ahora que estás en ejercicio de la medicina estética, te debe dar mucha radio cuando te encuentras, inclusive hasta en televisión, anuncios de gente que no tiene nada que ver. Lo que se llama, vamos a hablar claro, el intrusismo. Bueno, es tremendo. Es muy preocupante en nuestro sector y me gustaría que la gente se concienciara de con quién está, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a poner, qué es lo que se tiene que poner en muy buenas manos. En muy buenas manos, porque hay cosas que están absolutamente prohibidas, porque estamos hablando de salud en cualquier caso. La medicina estética es salud y es prevención. Si nos ponemos en manos de cualquiera y nos ponemos cualquier cosa en nuestro cuerpo, en nuestra cara, corremos peligro. Corremos mucho peligro. Entonces, tenemos que tener una persona que nos asesore muy bien, que sea experta en el tema, que haya tenido un bagaje de estudio, una titulación, que te respalde una sociedad, como es la Sociedad Española de Medicina Estética a la cual pertenezco, donde las cosas se hacen bien, donde los productos que utilizamos son productos número uno. Si yo quiero arreglar un poco mi cara, darme un retoquito, un poco de gotos, un poco de... Ya me ves, ya me ves, yo no parece que yo llevo cosas en la cara, ¿no? Me gusta este aspecto natural. Yo utilizo productos de primera línea, porque lo que yo me pongo, lo que yo le puedo poner a mi madre o incluso a mi hija, no le voy a poner cualquier cosa, utilizo la máxima calidad en los productos y utilizo las técnicas mejores, que sean mínimamente invasivas, que no sean dolorosas, que el acudir a una consulta de medicina estética sea un placer, sea un placer descubrirte a ti mismo y decir... Estoy muy bien todavía. Había perdido ciertos volúmenes, había envejecido un poquito y he podido recuperar esa esencia joven, que yo a mi edad todavía me siento muy joven. Lo eres, y lo eres. Porque aparte, desde mi ignorancia total, yo soy muy torpe para estas cosas. No creo. Y trato de nutrirme de gente que sabe cómo es tu caso. El tema de la belleza tiene que ver con muchos aspectos, entre ellos la autoestima. Por supuesto. El quererte, el valorarte, el decir aquí estoy yo, yo voy a respetar a todo el mundo, pero también voy a hacer que me respeten, sin llevar por delante a nadie, pero sin dejar que nadie me lleve por delante. Y si yo voy a buscar eso, si yo voy a buscar belleza, si me pongo en manos de un profesional, seguramente lo voy a conseguir. Pero si me pongo en manos de una persona que no es un profesional, no tan solo porque me vaya a poner lo que me tenga que poner, sino la calidad de lo que me va a poner. Es algo que se va a incorporar a mi cuerpo. Claro. En lugar de encontrar la belleza, voy a encontrar un dolor de cabeza y un problema de los gordos, de los senos. Un problema muchas veces tremendo. Tremendo. Pero problemas que acaban con las personas en un hospital. Esta vez sí, tratando una enfermedad. Eso es muy... para mí es terrible. Tremendo. Y la gente que hace esto, lo del intrusismo, ¿se da cuenta del daño que puede hacer o no les interesa? Yo no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Creo que se mueve mucho por dinero. Todos trabajamos por dinero. Porque la vida funciona así. Yo no lo hago el juego. La forma es como conseguimos ese dinero. Pero, ¿cómo lo conseguimos? ¿A costa de qué? ¿Todo vale? ¿Todo vale? Yo creo que no. No. No, no. Porque si no estaríamos en la ley de la selva. Todo vale. Es que estamos en una selva ya. En las zonas de costa, como es toda la costa alicantina, las clínicas de medicina estética, y las que no se ven porque son clandestinas, y todo lo que no se ve, esto es una jungla, es una selva. ¿Por qué la mujer o el... ¿Hombres y mujeres? Sí. ¿Hombres y mujeres? Sí. ¿Por qué el hombre, por qué la mujer, por qué la mujer o por qué el hombre? Tienen que ir a Dolce Vita si quieren mejorar algunos aspectos. Hay estas arruguitas que me molestan aquí. ¿Por qué tienen que ir? Te lo he comentado antes. Si quieren encontrar a alguien serio, profesional, que les va a escuchar, que les va a asesorar a la hora de decir, no, yo quiero ponerme mucho labio, eres muy guapa con tu labio así, vamos a hidratar ese labio, no vamos a hacer una barbaridad que luego no te reconozcas en el espejo. Yo para eso soy muy honrada. Entonces, en mi clínica y conmigo van a encontrar seguridad, van a encontrar confianza, profesionalidad, y digo todo esto con muchísima humildad porque soy muy humilde. No me gustan mucho los medios, no me gusta ser protagonista de nada, me gusta hacer mi trabajo y hacerlo bien. Te voy a interrumpir, doña Rosa, don Paco, esto es cierto, porque la tuvimos que convencer para traerlo. Y si es que yo, o sea que lo que está diciendo lo está diciendo desde el corazón. Déjame que subraye esto porque era importante decirlo. Sí, yo soy tímida y me desenvuelvo muy bien en una consulta, en la tele no me desenvuelvo bien. Dolce Vita está en... porque esto es... Sí. ¿Sabes qué pasa con el arroz o Paco? Me dicen, bueno, sí, todo está muy bonito, pero ¿dónde está Dolce Vita? Está en una zona estupenda de Alicante, como todo Alicante es estupendo. Historiador Vicente Ramos. En Historiador Vicente Ramos, que es playa de San Juan. Sí, una avenida preciosa. Una avenida que se está poniendo, madre mía, llena de negocios, de gente. Y desde que está Dolce Vita se hizo una avenida bella. Hombre, eso intentamos. Eso intentamos. Avenida Historiador Vicente Ramos, número 30. 30. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Por ejemplo, para hacer una consulta. Porque, no sé, se me ocurre a mí que hay gente que dice, yo me quiero poner tal cosa. Y capaz que te ve a ti, tú dices, no, no, no. Tú no necesitas eso. Dejame que te asesore. Yo hago, a ver, llaman por teléfono y cogen una cita o simplemente pasan por la calle, entran. Avenida Historiador Vicente Ramos, número 30, en Playa de San Juan. En Playa de San Juan. Bien. ¿A qué teléfono llaman? A ver, 965... 965... 26... 26... 42... 42... 12. 965-26-42-12. Ya lo memoricé. Me parece que voy a llamar cuando termine. Conmigo tienen trabajo para varios meses. 965-40... 26... 26... 42... 42... 965-26-42-12. Y si no, ustedes tienen una página vuestra, ¿no? Claro. www.dolchevita.es Dolchevita.es Es una página muy bonita y además... Y con buena información. Con muy buena información. Nuestra clínica se caracteriza porque tenemos todos los permisos que requiere sanidad y esto es algo muy importante. Te voy a hacer una pregunta... Yo recibiría a un inspector con una alegría de decirle, mira, tengo de todo. Esto es lo que tenemos. Inspección. No me tengo que esconder de nada. Sé exigente. Pero después que me des a mí el certificado de que todo está correcto, ayúdame a combatir el intrusismo. Sí. Para eso están los organismos como la Sociedad Española de Medicina Estética, que está trabajando duramente en este tema, porque es muy preocupante. Sobre todo es muy preocupante para... Es el cuerpo y la salud de la gente. Es muy preocupante por la salud de la población. Exacto. Claro, exacto. Claro. Con la salud y la ilusión de la gente. Bueno, es que la ilusión... no te puedes imaginar. Porque el daño psicológico me puede hacer. Brutal. Claro. Brutal. Brutal. Gente que sale con las caras deformadas, con problemas que luego es difícil de solucionar ya lo que te están pidiendo. Miren lo que me han hecho. En fin, podemos hacer muchas mejorías. Yo conozco gente, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que si les cortan mal el cabello, no quieren salir a la calle. Imagínate. 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 De ahí, proyecta. Sí, cuando sales de la peluquería, te pones a llorar porque no te han dejado la mecha como a ti te gusta. Y es un drama. Imagínate. Cuando te hicieron algo en la cara. Cuando te hacen algo en la cara que está mal hecho y que va a estar ahí tiempo. Y, te lo tengo que preguntar, ¿medicina estética, belleza, eso es caro? No. Es el concepto de la gente. No. Y no es una afirmación sino es una pregunta que te hago. No, 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 no necesariamente. Ajá. En mi caso no. Bien. Nosotros, a lo mejor, la clínica puede parecer, es muy bonita, es muy acogedora, tiene un aspecto que, dices, madre mía, yo voy a entrar ahí y me crujen. En absoluto, en absoluto. Tenemos unos precios, te diría ridículos, para lo que hay por ahí. O sea que si Doña Rosa y Don Paco van a la avenida... Estarían encantados. Avenida Historiador Vicente Ramos, número 30. Encantados y sorprendidos y sorprendidos de lo que se pueden hacer, de lo bien que van a estar a todos los niveles, por poco dinero. Que no se hace nada en la cara, hoy en día es porque no quiere o hay ciertos estigmas. El botox está estigmatizado y no es así, no es así. Yo soy experta ya a estas alturas en botox, soy experta en radies, soy experta en ácido hialurónico y te puedo asegurar que podemos hacer unos tratamientos muy bonitos en los que nadie va a notar nada, simplemente... Qué bien te veo, qué buena cara tienes. Y Isabel, ¿me equivoco si digo que es la belleza al alcance de todos? Totalmente. Es así, no me equivoco en una coma. Para nada, hay tratamientos para todos los bolsillos. Historiador Vicente Ramos, número 30. 965-2642-12. También está la página web. La página web www.dolchevita.es Hemos hablado del intrusismo, hemos hablado de Dolche Vita, hemos dado todas las posibilidades, Doña Rosa y Don Paco ya tienen el teléfono, tienen la dirección. Pero creo que no hemos tocado, y permíteme porque tengo la curiosidad, el tronco de este árbol, que es la belleza. La pregunta es, ¿qué es la belleza? La belleza, yo eso no te lo sabría contestar bien. Bueno, el concepto de belleza lo lleva cada uno dentro de sí. Para cada persona tiene, Angelina Jolie es bella, ¿no? Entonces yo no soy bella, tú no eres bello. Yo creo que todas las personas son bellas. Simplemente hay que sacar esa belleza que muchas veces está escondida, que está tapada, que no la dejamos florecer. Yo me encargo de eso. ¿Qué es la belleza del alma? La belleza del alma no todo el mundo la tiene. Hay almas oscuras. ¿Un buen remedio para la belleza del alma puede ser la ilusión? Claro que sí. ¿Qué haríamos sin ilusión, sin sueños? ¿Qué sería la vida sin soñar? ¿Y tú en qué sueñas? Mi sueño es trabajar tranquila, que lo hago, y viajar y conocer muchas cosas y muchos sitios bonitos. Si viene a verte la vida y te dice, Isabel, hazme un retoque porque quiero estar mejor, ¿qué le harías a tu vida? ¿A mi vida? Uy, muy poco. Soy una gran afortunada. Tengo a mi mamá conmigo. Tengo a mi hija sana. Tengo a mi pareja incondicionalmente a mi lado. Tenemos salud. Trabajamos. Comemos bien. ¿Qué más puedo pedir? Un viajecito. ¿Eres feliz? Soy feliz. ¿Te falta algo? No, no me falta nada. Me da vergüenza decirlo. Me da hasta un poquito de miedo. Pero hoy por hoy no me falta nada. Que sigas. Gracias, Teddy. Gracias. Encantada. Doña Rosa, un poco de... La vida es bella. Sí. Para que la vida sea bella hay que tener ilusión. Y saberlo, lo decía muy claramente, es la vida sin ilusión. No es nada. El, entre comillas, botbox de la vida es la ilusión. Tirar para adelante actitud positiva. De eso se trata. A partir de allí, de esa belleza del alma, de esa ilusión por vivir y por tirar para adelante, viene después el cuerpo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Mejorarlo, cuidarlo, porque si esto nos falla, nos vamos a quedar a mitad de camino. Y si lo podemos presentar de la mejor manera posible, vamos a hacerlo. Pero para eso hay que ir a manos de profesionales. No va a ser cosa que por ahorrar, usted sabe que lo barato sale caro, en lugar de ir a buscar, vamos a ir a buscar belleza y nos vamos a encontrar con un problema de los gordos. Por lo tanto, si el tema es estas arruguitas que me molestan, o esto que tengo acá que me sobra, y quiero hablar con una profesional para que me guíe, para que me diga qué es lo que hay que hacer en realidad, qué es lo que yo realmente necesito a un profesional. ¿Puede ser Dolce Vita? Puede ser Dolce Vita. Pero que sea un profesional. Que usted esté en manos seguras. Gente que sepa lo que está haciendo. No ponga en peligro su salud. No ponga en peligro su vida. La luz se olvida, la vida es bella. Y vamos a vivirla con belleza. Me dice Isabel que, si nos vamos a venir a historiador Vicente Ramos, número 30, nos vamos a sorprender. Porque ya se rompió aquel modelo de, no esto de la estética es para los artistas de Hollywood. Pero si yo soy de Hollywood también. Porque mi vida es mi película. Y en la película de mi vida yo quiero ser el primer actor, y el primer actor tiene que estar guapo. Cada uno con lo que tiene. Pero mostrar lo mío de la mejor manera posible. Dice Isabel que si vamos a Dolce Vita, historiador Vicente Ramos, número 30, nos vamos a sorprender que no es así, que no es tan caro. Y que todo se puede solucionar y todo se puede dialogar. En lo que respecta a Isabel, propiamente dicha. Me permitía hacer un paralelo entre la pediatra y la especialista en medicina estética. Ella dice, Teddy, yo me siento bien. Y es verdad, es una mujer muy bella. Pero es una mujer bella, que supo extraer de la pediatría la belleza, la inocencia, y la tierna mirada de un niño. Cada vez que habla, es como ese niño que mueve las manitas llamándote, porque te llama con su mirada la atención. Y en lo que respecta a medicina estética, ha conseguido que esa ternura del niño, que esa mirada dulce de un niño, sean los elementos fundamentales de su belleza como mujer. una bella mujer que ha dedicado su vida a que la vida sea bella. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!